¿Qué modelo es tu coche? Es un suro. ¿Más o menos sabes cómo es el distribuidor? ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? No, él no le puede contestar ahorita. ¿Por qué no? Porque está muerto, puta madre. Solo necesita la piel. ¡No suerte! ¡Venga! ¿Y si tienes la pieza? ¿Te echaste un pedo? ¡No suerte! ¡No suerte! ¡No suerte! Gracias.